Un evento solidario para ayudar a los, va a darle una sonrisa a los chicos que no tienen para comprar un juguete. Bueno, este objetivo solidario que es de poder llevarles esa sonrisa a los niños con un juguete, bueno, hace poquito pasamos Navidad, seguramente ese es el objetivo fundamental que ustedes tienen como grupo. ¿Dónde se va a realizar y qué día? Sí, en realidad es para ahora, para Reyes, para el 7, vamos a estar entregando los juguetes que se recauden en ese evento, que se va a realizar hoy, 4 de enero, en el Club Cervecería de San Carlos Sud, a partir de las 20, 30, 21 horas, y contará con el baile de varios grupos folclóricos de la zona, entre ellos va a estar el del Bartolomé Mitre de San Carlos Norte, Raíces de mi Tierra, y contará con la actuación de Carlos Langón y su conjunto, Willy y los gladiadores del Chamamé, Darío Morante, Melody Montenegro, que es una chica que toca el acordeón, y va a venir un hombre desde Venezuela, Alfredo Castro, va a tocar también Gabriel Alba, el loco de la guitarra, como muchos los conocen, y también bailaremos a ritmo de zumba, con Raúl Cosada, y con Grupo Sensación también va a actuar. Bien, o sea que de todos los gustos esta peña, no solamente el folclore, sino también otros ritmos para atraer seguramente a mucha cantidad de gente que quiera pasar una noche, una tarde noche diferente, y además cumplir con este objetivo solidario. ¿Cómo tienen que estar estos juguetes? Porque sabemos que la entrada tiene este costo, ¿no? Este objetivo. Sí, los juguetes pueden ser nuevos o usados, que estén en buen estado. También puedes colaborar con algún útil escolar o con algún alimento no perecedero. Exacto. ¿Esto qué destino va a tener? Y esto lo vamos a entregar en distintos barrios de acá de San Carlos, San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud, y si algunos sobran, también van a llevar a algunos a Barrio Caima, que es donde hay chicos que no pueden tener un juguete, y ese es el objetivo, digamos. Bien, va a haber servicio de buffet. ¿Cómo van a organizar esta cuestión para la peñanza? Sí, va a haber servicio de buffet al cargo del grupo ahí del Club Cervecería, y también va a haber artesanos que van a estar ahí en la noche, que podés ir, recorrer, se va a vender un numerito donde va a haber premios que donaron a algunos artesanos. Bien, ¿esto se va a hacer seguramente si las condiciones del tiempo lo permiten afuera, adentro? Sí, la idea es hacerlo afuera, afuera del Club Cervecería. Si llueve o cualquier imprevisto que haya, se hace adentro. Pero la idea es hacerlo afuera. Bien. Leo, bueno, qué bueno poder contagiar este tipo de iniciativas, porque ustedes son un grupo de amigos que simplemente generaron esta idea con un fin solidario, que se ha sostenido en estos últimos tiempos, en estos últimos años, y que seguramente van a querer seguir haciendo años posteriores. Sí, sí, la idea es seguir haciéndolo. Hicimos, la última que hicimos fue hace, no me acuerdo si este año hicimos una para el Día del Niño. Todo solidario y todos los juguetes que se donan son dados a los chicos que no tienen. Exacto. Reiteremos entonces, la entrada es un juguete nuevo o usado en buen estado, usado, útiles escolares, algún alimento no perecedero, y todo esto tiene un destino y un fin solidario muy importante para nuestra comunidad. Sí, esta noche, a partir de las 20, 30, 21 horas, en el Club Cervecería, los esperamos a todos para pasar un... Es una peña folclórica, pero también, como dije antes, va a actuar Grupo Sensación y va a haber algo de zumba. Así que los esperamos con entrada a un juguete nuevo o usado, o un útil escolar, o un alimento no perecedero. Bien. Cualquier edad, la invitación está abierta a toda la comunidad, a todas las edades que gusten de este tipo de música. Exactamente, exactamente. Están todos invitados.